Hola, Mercedes. Hola, Gordon. Buenas tardes. Buenas tardes. Mercedes, he oído que ya estás jubilada. Por fin. Por fin. Ya estoy jubilada desde el día 13 de enero. Y cómo, mira, tú has trabajado, bueno, ¿desde qué edad? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Bueno, yo en realidad, Gordon, empecé a trabajar con 13 años. ¿13 años? 13. Mi primer trabajo fue en el campo. A mí me encantaba trabajar en el campo. Pero si, por ejemplo, iba a coger aceituna, pasaba mucho frío porque la aceituna es en invierno. Y si me mandaban coger garbanzo o remolacha o otro tipo de cosas, era verano. Entonces era pleno mes de agosto y tal. Pero bueno, esos eran trabajos temporales. Pero ahí empecé mi vida ya laboral. Sí. Entonces dejaste de estudiar con 13 años. 13 años. Que era normal en esa época, ¿verdad? No, era normal a los 14. A 14. Vale, un año antes, ¿no? Sí. Pero yo a los 13 ya no terminé mi graduado, no lo terminé, pero entonces no era graduado. Era la cartilla de escolaridad que nos daban. Ajá. Y entonces me puse a trabajar. Y como me gustó, me gustaba ganar mi dinerito, pues yo en vez de seguir estudiando, que era lo que tenía que haber hecho con 13, 14 años, pues ya seguí trabajando, trabajando, hasta que ya me incorporé con 14, 15, 16 en empresas en Torrejón de Arroz. Sí. Sí. Trabajé en una fábrica de gafas. Me gustaba muchísimo el trabajo ese. Trabajé en una bisutería, haciendo bisutería. Sí. Trabajé en una imprenta, que ahí conocí a mi marido. Mi imprenta era un trabajo muy bonito. Trabajé en una fábrica de detergentes. Trabajé en una fábrica de cosméticos. Trabajé en una fábrica de cosméticos, hasta que ya a los 18 años, Gordon, entré a trabajar en la base, porque aparte es que ahí no entraba nadie menor. Sí. Era ya a partir de 18 años. Y era una base americana en esa época. Era una base americana, que había en aquella época aquí en España, y ya entré con 18 años recién cumplidos, porque los cumplí en enero, y en junio ya entré a trabajar. Ajá. Y hasta la fecha. Muy bien. ¿Por qué cambiabas de trabajo tanto los primeros años? Pues mira, te lo voy a explicar muy fácilmente. En aquella época, Gordon, éramos nosotros, las personas trabajadoras, las que cuando veíamos que si tú estabas trabajando en una empresa, y tú veías que al lado había otra empresa, y pagaba un poco más, tú misma pedías la cuenta y te ibas. Primero preguntabas si necesitaban gente, y si te decían que sí, pues pedías la cuenta en esta y tú te ibas a la otra. Sí. Eso era entonces. Ahora no se te ocurre, no se le ocurre a nadie pedir la cuenta porque te quedas sin trabajo. Claro. Pero en aquella época sí. Sí, había mucho trabajo, supongo. En Torrejón de Ardoz, Gordon, había muchísimo trabajo, muchísimas empresas, muchísima gente de mi pueblo, veníamos aquí, muchísima gente a trabajar. Aquí, mira, las chicas jóvenes como yo, nos repartíamos en dos sitios. En Madrid sirviendo, que también he servido en Madrid, también lo hice, sirviendo en las casas, a los señoritos, o en Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz o Madrid. Entonces, había muchísimo trabajo y lo podías hacer. Claro, en Torrejón es que tenía mucha empresa. Entonces, ¿cuántos años llevabas trabajando en la base? Pues en la base, mira, pues yo tenía 18 años, entré en el 77, creo que fue, 76, 77, pues hasta la ficha, 45, ¿no? 5, 44, 45, una cosa así. Sí. De años. Al principio estaban los americanos, ¿no? Era una base americana. Luego se fueron, ¿no? Sí. A ver, en principio, claro, era una base americana, estaban los americanos que cogieron este punto de la base de Torrejón de Ardoz porque decían que era un punto muy bueno para poder divisar con los radares, ¿sabes? O sea, cualquier cosa que se detectara en el cielo. Pero luego ya después de la guerra del Golfo, creo que fue en el 95, 93, 94, por ahí, pues ya los americanos se fueron. Entonces, el Ministerio de Defensa nuestro nos recolocó. O sea, se quedó con nosotros. Vale. ¿Y notabas mucha diferencia después de irse los americanos en la base? De dinero, sí. ¿De dinero, sí? Claro. Entonces, claro, porque nosotros, Gordon, nos pagaba, nos pagaban los americanos, lógicamente, pero también el Ministerio de Defensa nos daba una parte. Ajá. Y entonces, cuando los americanos, fíjate lo que te voy a decir, cuando los americanos se fueron, yo en aquellos entonces ganaba 120.000 pesetas. Vale. Estaba la peseta. Ajá. Ganaba 120.000 pesetas en aquella época. Tengo nóminas que lo puedo demostrar. ¿Qué, qué, cuánto sería en euros ahora? Pues en euros, en general, me pillas un poco, no sé cuánto sería en euros. No sé. Vale. Pues, ¿cuándo se fueron? 200. ¿Cómo, cómo bajó? ¿Cuánto bajó? Claro, claro. Cuando se fueron los americanos, lógicamente, ese porcentaje que nos pagaban los americanos se fue. Se fue. Entonces, ya sé, el sueldo bajó. ¿Hasta cuándo? Notablemente. Sí. Bajó notablemente. Sí. Y entonces, es verdad que también en horas de trabajo. Con los americanos trabajábamos hasta las 5 de la tarde. Ajá. Y luego, después, con los españoles, con el Ministerio de Defensa, trabajábamos hasta las 3. Vale. Sí. Ocho horas, pero hasta las 3. Hasta las 3. De 7 y media a 3. Sí. Entonces, claro, te ibas a tu casa antes. Ajá. Pero bueno, yo como joven que era y tal, lo que queríamos era, pues, ganar dinero. Pero luego, la verdad, que hemos estado muy bien. Ajá. Muy bien, muy tranquilos y muy bien. Muy bien. Luego, ya con el tiempo, Gordon, ya te vas haciendo mayor, ya te van conociendo, ya tú en el trabajo ya estás, vamos, divinamente, y tú vas sacando ya un poco de cada cosa. Es decir, luego ya te venías más temprano, te dejaban salir a una hora. Nunca hemos tenido problemas con los jefes españoles. Ajá. Y la verdad que yo, gracias a Dios, en mi trabajo he estado divinamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Ahora, la jubilación. Para terminar la jubilación, ¿qué planes tienes? ¿Qué vas a hacer? Pues, fíjate, Gordon, te voy a decir una cosa. Unos meses antes de jubilarme, yo decía, mira, cuando yo me jubile, voy a hacer lo mismo que mi marido. Me voy a plantear irme por las mañanas a nadar, voy a hacer algún tipo de deporte, me voy a ir todos los días por ahí a andar, voy a llegar a mi casa al mediodía como mi marido y si hago comida, la hago y si no la hago, como fuera. Eso lo pensaba yo unos meses antes de jubilarme. Sí. Pero, ¿qué me pasó? Que tuve un accidente, Gordon, y cinco meses antes de jubilarme, pues me rompí la muñeca. Entonces, eso me ha tenido atada hasta hoy de ir, de hacer lo que yo quería. Porque ya tenía que ir a rehabilitación, bueno, primero aguantar la escayola, seis semanas, y después ya tener que hacer una rehabilitación durante todo este tiempo. Sí. Pero bueno, ahora, ya que todo está más tranquilo y ya he mejorado bastante, pues sí tengo ideas. Tengo ideas de, no sé si apuntarme a un gym, a un gimnasio, no lo sé. Porque yo los gimnasios, lo que más hago siempre es la cinta. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que a mí la cinta me aburre. Claro. Porque es mirando al frente y entonces he pensado en salir a andar. Más barato salir por la calle, ¿no? Más barato, más bonito porque te puedes encontrar con gente. Sí. Ves otro tipo de cosas, puedes ir por donde quieras, elegir el camino que quieras. Eso. Y moverme un poco porque ya necesito moverme un poco. Sí. Y por las tardes vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Es decir, vamos dos días a la semana a aprender inglés, que estamos con el tema de aprender inglés. Qué bien. Claro, somos mayores y nos cuesta un poco más que a la gente joven. Pero ahí estamos. Y eso de momento no lo quiero dejar y luego ya, pues los otros días ya descanso o ir de compras con José o cualquier cosa. Pero las mañanas sí quiero dedicarme a una rutina de salir. Vale, muy bien. Bien, última pregunta. ¿Echas de menos el trabajo? Pues mira, si esto me lo preguntas un mes después de que me fracturé la muñeca, te diría sí. Pero después de llevar ya en mi casa cinco meses, esa pregunta me la hizo mi marido hace poco y dije, no lo echo de menos. No. No sé qué es lo que me está pasando, Gordon, pero no lo echo de menos. Ya he cogido la rutina de levantarme por la mañana, hacer mis ejercicios, irme a rehabilitación, venir, comer con José, tomarme un vermouth. Y ya se me pasa la mañana. Entonces, como estoy distraída en eso, pues no lo echo de menos. Qué bien. A no ser que me llame una compañera para ver cómo estoy o algo así, no he hecho de menos mi trabajo. Y yo he estado muy bien en mi trabajo, que no es porque haya estado mal. Pero no, no, no lo he hecho de menos. Se está muy bien en casa. Claro que sí. Se está muy bien en casa. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Mercedes. Gracias. Y te deseo muchísima suerte con la jubilación, la mejor época. Pues sí, gracias, Gordon, por desearme la suerte. Y voy a aprovecharla todo lo que pueda, porque sabes que ya después de la jubilación, después de que te jubilas, ya entramos en una tercera fase que hay que aprovechar. Claro. Así. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, hasta pronto, Mercedes. Adiós, Gordon. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto.